Bueno, señores, ahora sí, buena suerte y estamos listos en sus marcas. Listo, miren qué fácil es esto. Ya está, señores. ¡A yuquear! ¡Vamos! Bueno, primerito, pelar las yucas. Mientras, voy a empezar a llenar la olla con agua y luego, obviamente, voy con mi riquísima salsa de culantro. ¿Esa es la yuca? Sí. ¡A la mía! Ay, ay, ay. Primera vez que cojo una yuca con la mano, hermano. Ni siquiera sabía cómo era, es grandaza. Oye, pero escúchenme, ¿cómo así? Está buena. ¿Por qué es rosada la yuca? No entiendo nada. Tienes que lavarla. Pero una yuca es suficiente, ¿eh? ¿Una es duro? No, criterio, amigo, criterio. Para mí, una es suficiente, ¿eh? Como para hacer un buen plato de yuquitos alrededor. Queridos jurados, nuevamente nos enfrentamos a una fritura profunda. Quizás en la temporada en la que hay menos nivel gastronómico hasta la fecha, nos enfrentamos nuevamente a uno de los mayores talones de Aquiles de esta cocina. Es fácil, la verdad, esta preparación es sencilla. Creo que si a alguien le sale mal la fritura profunda es por no entender algunos conceptos gastronómicos importantes, ¿no? Como dejar calentar demasiado el aceite. Pelar la yuca, digamos. Pelar la yuca es la forma difícil. Es el famoso método del papiro. Y ya está. Si bien es simple, Pelades, en esta cocina constantemente nos demuestran que lo simple puede ser un infierno. Infierno. Sí. Y Giovanna decía que no sabía hacer una mayonesa. Y bueno, hoy día va a tener que hacer una mayonesa verde. Giovanna dijo también que su casera le había enseñado a pelar la yuca. Y muchas veces, déjenme decirles, que las caseras del mercado nos enseñan muchos trucos culinarios que de verdad que te sorprenden. La dieta de las personas va cambiando. Y es muy importante ese papel de la casera que te sigue enseñando esto sirve para esto, esto sirve para esto. ¿Qué va a cocinar hoy día casera? Voy a hacer tal cosa. ¿Por qué no llevas tal? Ese papel de la casera, esa comunicación que hay, es muy importante y siempre la voy a celebrar. Las caseras educan. Yo tengo mis caseras que me dan mis tips y que voy y compro y ya tienen mis verduras, mis frutas y todo seleccionado. Y ellas me enseñaron a mí también a pelar correctamente una yuca. ¿Ves? La banda no quiere estar conmigo. Mira cómo se sale. La banda se va solita y se pone en el brazo Selma. Pero Selma me latina otra vez. A ver, vamos a ver si me acuerdo cómo pelaba mi abuelita sus yucas. A ver. La hice, la hice, la técnica papiro. La técnica papiro me resultó, la técnica papiro. Mi querida Nelly Rosinelli, la técnica egipcia, Johnny Pacheco la supo hacer la técnica del papiro. Dios mío, es rosada, o sea, de gran agua. ¡Guau! La yuca está rosada. Es como un tipo de yuca especial o algo así. Mientras Lita Peso sala su agua con sumo cuidado. ¿Está bien? Está bien, está bien. Yo les cuento que quedan exactamente... No, peladas. No, pues peladas. Cuarenta minutos, señores. Se han pasado, sí. Bueno, ya pasaron cinco. Mira todo lo que has hecho en cinco minutos. Se rompió. A todas las señoras que están viéndome en la casa, discúlpeme por hacer esto, pero es que yo no cocino. En la selva hay un montón de yucas. Sí. ¿Buenas yucas? Muy buenas yucas. Bien, entonces tú, para ti manipular la yuca será algo que se te debería dar fácil. Espero que sí, peladas. ¿Segura? A ver, muéstrame el método del papiro, que tanto hemos hablado con nuestros jurados. ¿Sabes cuál es el método del papiro? Sí, 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 sí. Alguna vez mi abuelita me enseñó. A ver, a ver, a ver. Cuidado, pero cuidado, cuidado. ¿Y qué tal si lo haces en tu mano? ¿Estás segura? Pero que no es, claro, es acá. Es un cuchillo filoso. Es así, mira. ¿Segura? Claro. ¿Y si se hace lo mismo, pero en la mesa? No, no se puede, si así no sale. Así, muy bien. El método del papiro es el método del papiro. Acá es pulso nomás. Bien, bien, no te las vayas a dar de papirista, de papirista. A ver, primero es... ¡Pah! El primer golpe. ¡Zac, sac! Y sac, 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 una vez hecho, fa, 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 le vas pelando, 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 pelando y hasta el momento me está saliendo hermoso. Flavia Laos, ¿cómo va la cosa? Bien, mira, creo que... No, muy bien. Tiene forma de yuca, ¿no? Este es el método del papiro. ¿Cuál es ese? El método del papiro, el famoso método del papiro del que tanto hemos hablado. Yo solo sé que lo tiras así. Muy bien, no, creo que ese no es precisamente el método del papiro. Eso de repente es el método de cuando el faraón se molestaba, tiraba la yuca. ¿Ves? Ese no es el método del papiro tampoco. Lo que tienes que hacer, pero... ¿Cómo lo hiciste con la mente? ¿Qué? ¿Qué? El método del papiro es corta la yuca y va sacando esto como si fuese un papiro. Esto parece un papiro. Ok. Entonces, por eso se llama el método del papiro, porque va sacando la cáscara de la yuca como si fuese un papiro. Mira, yo te recomendaría que veas a alguien que lo esté haciendo, que tenga la yuca medio pelada. A Emilio o a Matías. Como por ejemplo, mira, a Emilio, Matías, que alguien que tenga la yuca medio pelada, ¿no? Y que acudas a esa persona para que te ayude. Emilio está pelando papas. Uy, ese pelador está que me hace ganar tiempo. Giovanna Valcarcel, ¿cómo va la cosa? ¿Ese cuál es? ¿El método del papiro? No, yo lo iba a hacer, pero Matías me enseñó el método del golpiro. Del golpiro, muy bien. O sea, lo golpea y se pela. Aquí de lo que se trata es de evaluar el resultado, sea cual sea el camino. Cuando tú vas a comprar yuca al mercado, hay caseras que te dicen, ya, yo te pelo la yuca, le aumentas un poquito más y miras, tin, 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 tin. Bueno. Bueno, ¿cómo te va con el método? ¿Cómo lo has bautizado? El golpiro. El golpiro. El golpiro, muy bien. De verdad, señora, cuando tú en su casa haces el método que dice. No haga el método del papiro. Papiro no, porque Matías. Se puede cortar, se puede cortar. No haga el método del papiro, haga el del golpiro. El del golpiro. Le voy a preguntar a Matías por ese método, porque él no está haciendo el método del golpiro. Él ya hizo el golpiro. Está haciendo el método del pelador. Pero no le he leído mucho para mi cuerpo. Yo le he puesto nombres. El que parece que es un crack es Emilio Jaime. Mira, 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 mira. Mira, a ver la yuca, Emilio. Mira, la tiene pelada. Buena, esa. Mira, mira. Emilio. Está dando clases de pelado de yuca. No conocí esos dotes, Emilio. Un experto pelando yuca. De ahí voy un ratito para que me ayude. ¿Para hervir lo cortan en cuatro o en dos? Es una buena pregunta. Yo lo voy a... En dos, creo, ¿ah? ¿Por qué no me miran acá, eh? ¿Acá por qué no vienen? Todo lindo pelando la yuca. Felizmente hice caso a mi tía, mamá, mi abuelita. ¿Lista? Pela la yuca. Ahí está. Horrible. Me salía todo chullalado, todo feo, de helado. Todo horrible por ahora. Sí, lo y yo. Matías Brivio. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Bien, muy bien. Me han dicho que has patentado un método de pelado de yuca. Que es cierto. No, el método papiro de la misa. ¿Funciona o no funciona? Funcionó, perfecto. ¿Por qué? Dele todo. Yo he ido a preguntarle a Giovanna por el método del papiro y me ha dicho que está aplicando un método que le has enseñado tú que se llama el método del golpiro. Del golpiro. Es agarrar la yuca a golpes. Giovanna, no es golpiro, es papiro. Había que golpearlo. Lo que pasa es que hay que golpear fuerte. Por eso se desprende la cáscara de la yuca. Pero es papiro, no golpiro. Bueno, ya está. Yo creo que está quedando bien. Disculpa que venía por burlarme de tu método. Sí funcionó, sí funcionó. Mi hermano. Juan Carlos Rey de Castro. Acá estamos avanzando. ¿Cómo va la cosa? Ahí estamos bien. Tengo el agua que está esperando que se hierva para... Eso se llama estrategia. ¿Cómo se nota que tuviste que ir a la escuela militar? A la escuela de oficiales de la Marina de Guerra del Perú para interpretar a tu personaje de Papá de Nampuros para desarrollar una estrategia como esa. ¿Pero me has visto la yuca o no? Es increíble. Mira, está bien trozada. Qué buenas yucas. Está bien trozadas. Acá será suficiente para lo que necesitas hacer. Una buena yuca, bastoncitos, pequeños. Yo creo que sí. Creo que puede haber éxito. Gracias, Peláez. Gracias. Nunca me esperé que alguien como tú diría que corto bien la yuca. Por favor, explícanos, explícanos cómo se lava el culantro. Si lo lavas directo en el bowl, si se te rebalsa el agua, de repente se te cae el culantro. Entonces, lo lavas en el colador y ya está de frente. Ya está. Miren eso, de verdad. ¿Cuántos años has tardado en aprender esa técnica? Eso es lo que yo llamo técnica, señores. Fin caño de ingeniería, hermano. Es increíble. Es demasiado grueso. Ahí está la cosa. La maña, la maña. ¿Cómo se corta esta? Ahí está. Lo logramos. Tú que tienes experiencia, Peláez, ¿qué harías con el cebollín? Mira, eso sí te digo. Vamos a ver cómo te optimizas. ¿Qué parte utilizamos? Porque quedan exactamente 30 minutos, señores. ¡30 minutos! ¡Vamos, apúrense! ¡No! Oye, ¿tú qué ha sido refuerzo? De todas las temporadas que hemos tenido en el Grand Chef, dime tres personas que te gustaría que te refuercen y por qué. Mayra Goñi. Mayra Goñi, bien, bien. Otra persona es Cristian Nifla. A uno. Acabo de actuar con él en mi última hora de teatro. Lo confería, pero sin duda. No, y además es una señora que llegó avanzado. ¿Ah? Avanzado. La olla duro. ¿Y algún tercero cura que no haya participado? No, ya, bueno. Alguien que no haya participado. Luciana Blomber, mi compañera. Luciana Blomber. Mi compañera Jimena Díaz. Ahora sí. La mayonesa. Me tiene que salir bien la mayonesa, pero es que, de verdad, por favor, soy mujer y esto. Y tengo que hacer una pregunta a Nelly, porque de verdad, ojalá que se acerque Nelly. Emil Jaime, ¿cómo va la cosa? Bien, hermano. Ya tengo mi agua en ebullición. Ebullición. Estoy aprendiendo los términos. No, 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 no. Es espectacular. Vamos a aprenderle. Eres un diccionario humano. Andante. Es increíble. No, es que si estamos... ¿Cómo hubieras dicho antes? Estamos... Antes de haber aprendido ese término, el término ebullición. Está caliente. El agua caliente. El agua está hirviendo. Ahora en ebullición. E-bu-dicción. Hay que estudiarlo usted para poder entender a los... Es increíble. Es increíble. Son cositas que uno aprende aquí en el Gran Chef, ¿no? Ya estamos en ebullición, juliana, macedonia, brunoise. Son cositas. Ya uno tiene que ir aprendiendo los términos de chef. Cuéntame a ti de los participantes que ya han estado aquí en el Gran Chef Famosos. Es más, te voy a dejar igual que hice con Juan Carlos Rey de Castro. No, yo ya tengo, ya tengo. Dos participantes que ya estuvieron en el Gran Chef Famosos que te gustaría que te refuercen y un participante o una persona que no ha estado en el Gran Chef Famosos que te gustaría que venga. Mira, hay dos personas que han estado acá que me encantaría. Las dos son mis causasas. Bien. La primera mujer se llama Mayra Goña. Mayra Goña, ahí habría conflicto con Juan Carlos Rey de Castro que también dijo, ¿eh? Yo no sé qué vamos a hacer ahí. Nos alternaremos un día. Y los camarógrafos te lo agradecerían infinitamente. Los camarógrafos, tranquilos que le voy a hacer un favor. Infinitamente, ah, de verdad. Y la segunda persona que estuve viendo en la final de la temporada pasada, soy muy causa de Jota también. Ah, el Gran J-Bez. Llamaría a J-Bez. Gran tipo, ah, de verdad. Así es, así es. Así como ayer vinieron refuerzos, ojalá también nos toque a nosotros. Pues nunca me ha tocado. Bueno, sorpréndanme, Mayrita, yo sé que me vas a tocar. Yo tengo un trauma culinario con la mayonesa. Me encantaba la mayonesa hasta que un día, por gula, por estar tomando y tragando hasta más no poder, lo vomité. Y entonces desde ahí nomás ahora volver a hacer mayonesa después de eso, va a ser un gran reto. Ya, ¿qué has metido acá? Un huevito. Un huevito. Un huevito. Velocidad baja muy bien. Te he puesto la tapa para que no te salpique tanto. Ok. Métele un par de ajitos pelados. Y acuérdate, lo que ya terminaste, bótalo a la basura para que no deje dando vueltas. Ok, chef. Sí, chef. ¿Le pusiste sal y azúcar? Sí, pero no sé si le faltan. Está bien, está bien, está bien, está muy bien. Es mi primera cortada en el cuarto programa, entonces honestamente espero que sea la última. A ver cómo huele. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, maestro? Acá tengo hirviendo la yuca en fuego alto. Por si acaso se evapore rápido, estoy hirviendo un poquito más de agua. Pero para evitar que se te evapore rápido, ¿por qué no le bajas un poquito de fuego? Ah, ya. Ya, no necesitas fuego tan alto entonces. No, porque cuando hierve el agua está hirviendo a 100 grados. Si hierve más fuerte o menos fuerte, igual son 100 grados. Claro. Ese es un gran dato. Además, este es un fogón. Así que sí, pues, si el agua hierve a 100 grados, mientras siga burbujeando, pues ya está hirviendo, ¿no? Una pregunta de Yagomo. Un par de interajos. La otra vez que puse un huevo entero, como la cuchilla está un poco más arriba de lo normal. Pone dos entonces. Pone un huevo y una yema. Ya. Porque en teoría se puede usar solo con yema. El elemento que hace que funcione la mayonesa, que se emulsione, es la yema que tiene lecitina. La albúmina de la clara también funciona, pero es mucho más potente el elemento de ligazón. ¿Qué elemento de ligazón? De la lecitina. Ahí está, está bien. Compadre, ha pasado algo que nos ha podido terminar en desgracia. Pero para eso tenemos las zapatillas especiales. Y qué bueno que no lo cogiste en el aire. Una pregunta, hermano. Cuando un cuchillo se cae, ¿qué se hace? Se suelta todo. Te vas hacia atrás. Nunca lo trata de atrapar en el aire. El cuchillo estuvo bien alejado de los pies. Solo que, como dice Jacobo, por precaución hay un protocolo. Se cae el cuchillo, uno tiene que alejarse hacia atrás. Atentos en casa. Flavia, ¿cómo va? ¿Está bien este corte? Sí, porque al final lo vas a licuar. Puedes guardar un poquito de esto para que lo pongas como decoración encima. Están bien los cortes. Igual, si puedes, algunos los perfeccionas para que estén más parejitos. Porque recuerda que en el decorado vas a poner tu plato al centro del salserito y las yujitas alrededor. Tienen que ser lo más parejas posible. ¿Esta tiene suficiente cantidad de sal? Sí, pero... Está muy dulzón. Ponle un poquito más de sal. Más sal, ya. Tiene azúcar, pero ponle un poquito más de sal. Un puñado de sal. Y súbele un poquito más de sal. Las perfecciono cuando estén, ¿qué? Cuando ya estén hervidas, sí, cuando las vas a meter a la fritura. Tiene solución, gente. Sí. Ahí, perfecto. Ahora viene la mayonesa y ojalá no se me corte, ojalá el video de TikTok me sirva para hoy. Nelly, tengo un tema. ¿Qué ha pasado, Giovannita? Que ese mito es verdad que cuando tú estás con tu periodo se te corta la mayonesa. Eso es mentira. No te preocupes. Yo he hecho embarazada en periodo, lo que sea, y nunca se me corta la mayonesa. Perfecto. Vamos con eso, pues. Es mito, es mito. Lo que dijo mi abuela es mito. Lo que dice mi mamá es mito. Bueno, ponle velocidad baja en velocidad 1 y que ligue, o máximo 2, que ligue, tapas, licuas un poquito primero y luego acá aceite en forma de hilo y hasta que tú veas que toma la textura. Y luego recién le echas las hojas verdes. ¿Y ahí cuánto tiempo? No, de ahí hasta que tú veas que toma la textura. Vas a ver acá cuando ya se forme la mayonesa un poquito ligada, un poquito espesita. Y guarda un poquito de hojitas picaditas para que decores encima o culantro picadito. Algo para la decoración. ¿Puedes probar si está bien la sal o qué le falta? Un poquitito más de sal. De sal. Pero poquitito. Ya. Poquitito. Gracias. Todavía queda ahí, todavía queda un poquito en el recuerdo, en la memoria, en el paradar, por ahí está, pero vamos bien. Emil, ¿estás soltero? Solterísimo. ¿Sabes bailar salsa? Claro. Mi viejo es el callao, así que olvídate. ¡Dios mío! Tienes que saber. Ay, ay, ay. ¿Por qué estás preguntando si estoy soltero? La verdad es que sí, hace dos años. Y ya me hace falta un poquito de cariño. Oye, ¿el culantro entra con tallo o sin tallo, ah? Sin, sin tallo. Si pongo el tallo, ¿saldrá amargo o dejo solamente la hojita del culantro? ¿Ser o no ser? ¿Por qué? ¡Tienes que shampoo con tallo! ¡Soltero, tienes que saber! ¿C VO AL Murtrl balón? ¡Gracias!